Somos parte de Puerto Rico desde hace 55 años. Desde entonces trabajamos con esmero y pasión por el bienestar de este gran país. Nos dedicamos al desarrollo de medicamentos innovadores y accesibles que contribuyen a mejorar tu salud y la de los tuyos. Porque queremos un Puerto Rico viviendo a plenitud. En Pfizer te queremos saludable. Gracias por ver el video.